Buenas noches. Soy el actor Isidro Aparicio, y aquí hago el papel del escritor Alfonso Sastre. Voy a contarles una curiosa anécdota de mi vida. En una breve polémica que yo mantuve durante el franquismo, con mi colega Antonio Güero Vallejo, éste me reprochaba que yo fuera, decía él, imposibilista, en el sentido de que escribía obras para que me las prohibiera la censura, y poder presumir así de mi libertad personal y política, frente al régimen y en contra de él. Desde luego, puede entenderse así que yo dijera que había que escribir, como si la censura no existiera, en una libertad de la que no gozábamos, pero lo hacía justamente, para denunciar así su existencia y no darle el trabajo ese, que eso es precisamente la autocensura. Pero lo que ocurría es que yo rechazaba que la conciencia de ese gran obstáculo de la vida cultural se convirtiera en una fuente de automutilaciones. Entonces, ¿qué hacer? Nos encontrábamos ante un callejón sin salida. Bueno, desde luego, tratar el tema de unos soldados que matan en una guerra a su jefe parecía un buen argumento, para quienes pensaran que yo era autor consciente de escribir obras imposibles. ¿Qué pasó para que yo hiciera tal cosa? Pasó, que pasó por Madrid un director inglés de un teatro de vanguardia, y que este director me pidió una obra para hacerla en Londres, y que entonces yo pude escribir este drama sin temor alguno para censura española. Aquel proyecto inglés no se realizó, y yo di mi obra a un teatro popular universitario, con una operación, sí, de autocensura. Por ejemplo, el cabo de la escuadra, que se llamaba Ruiz, pasó a llamarse Govan, un apellido inventado, como los demás. Los uniformes podían recordar a los del ejército filandés, o algo parecido. Con estos cambios, el texto pasó por la censura sin corte a duro. Así empezó la larga historia de Escuadra hacia la muerte, cuya fulminante prohibición, cuando se habían hecho tres representaciones, la convirtió durante el franquismo en la obra más prohibida y más representada de aquellos años. Hoy, me siento feliz en esta nueva andamia, ahora gloriosa, en función de los muchos premios obtenidos en el certamen de teatro universitario de la Universidad Complutense, por el Grupo El Baraco, Bajo la diestra batuta de César Gil, a quienes doy infinitas gracias, y con quienes me permito participar, dejadme un sitio que a vuestro lado, en las dulces mieles de este gran triunfo. Firmado, Alfonso Sastre.